Muy buenas noches, Cimitarra. Hoy damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los presentes, en este magno recinto para dar inicio al vigésimo quinto reinado de la cultura y el turismo. Gracias a la administración municipal, encabezada por nuestro señor alcalde, el ingeniero Henry Riaño Castillo. Él y toda su comitiva de secretarios han querido organizar esta feria. Después de tres años de ausencia, hoy volvemos a estar acá reunidos. Pero hoy estamos orgullosos de estar acá, pero sobre todo de darle gracias a Dios por estar vivos después de esta pandemia tan terrible. Hoy estamos felices de dar inicio a este magno evento. Y es un placer dar inicio esta noche a este festival de la cultura y el turismo y poder presentar a una escuela de arte, cultura y folclor, Catleya, dirigida por María Isabel Pardo Maecha. ¡Gracias! 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 Escuche el aplauso para la Escuela de Arte, Cultura y Folclor Catleya, dirigido por María Isabel Pardo Maecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!